como se llama la vida se llama ni quita ni quita ni quita guau 4 4 te llevó a domesticar las vidas pues no mucho tiempo porque como la yo la encontré en el trabajo la cojiste de pequeñita 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 como de un mes 15 días la tuve y empezó a darle comida yo ahí en la casa y de todo como ahí no le ando dándole chita que fresquito nada ella come como nosotros de todo qué tiempo tiene ya pues ya tiene de tenerla ya va a tener como nueve meses 9 10 meses y no se despega de día y esta medida cuando llego a la casa empieza a brincar yo a otro para la alegría qué lindo y la puede tocar cualquiera vamos a decir que no se le quito transparente que es la uña por si se le brinca a una persona no le iré porque bien es bien sin duda las uñas a ella le arruinó bastante quedaron las grietas de la tuya cada ocho días las quitamos y hacemos el manicure claro pero bueno no 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 no